¡Suscríbete al canal! No es claro que no toda la comunidad en sí es una mierda, ¿ok? Sin embargo, hay ciertos puntos que hacen que esta comunidad simplemente no sea disfrutable, que simplemente tú entras a un puto juego, entras a una partida, ¿a qué? A divertirte, a jugar, te llevas a gente criticona, a gente que te está diciendo, no me quites el tiempo y vete de la partida, no juegues porque me vas a quitar el tiempo, no sabes jugar, si no sabes jugar, no juegues porque me quitas mi tiempo, es como de, me das mucho asco. No puedo enseñar pruebas como tal porque no grabé la partida, pero hace poco estuve jugando LOL, ¿ok? Ya que esta computadora, pues mira, sí lo corre, lo corre bien, no se me laguea, es un milagro, la verdad es un milagro. Y pues estaba echando unas partidas con Zoe, que es una campeona que la verdad me gusta muchísimo, la he estado jugando mucho últimamente y tampoco es que sea el más pro del mundo, pero en esta partida que están viendo de fondo, pues mínimo ya sé usarlo un poco más, ya me he hecho algunas kills, no una penta, no una doble, pero mira que sí me he hecho una racha, ¿sabes? Al menos, al menos. Poco a poco voy mejorando con ella y me gusta mucho el campeón, pero hay pues de partidas a partidas, ¿sabes? Así, hay días buenos y hay días malas, bueno, hay partidas buenas y hay partidas malas, así de sencillo. Hay veces que vas a matar más, hay veces que vas a matar menos, hay veces que el equipo enemigo te va a reventar la cara y hay veces que tú le vas a reventar la cara al equipo enemigo, es que sí funciona el mundo. Pero hay personas, hay personas que tienen mierda en la cabeza cual camarón, ni un camarón es tan retrasado y tonto como esas personas. Como digo, no puedo enseñar pruebas porque no grabé esta partida en sí, pero en fin, estaba jugando con Zoe, todo iba bien, pero el equipo enemigo empezó a ponerse muy pro, ¿ok? Empezó a ponerse muy pro, nos empezó a reventar de una forma increíble y pues dije, pues ya, no pasa nada, no pasa nada, pues ya jugaré otra partida y todos contentos, ¿no? Pero después llega un tonto, un personaje que empieza a decirnos, son una mierda de equipo, no saben jugar, vaya pérdida de tiempo, bla, 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 bla. Y nosotros lo contradecimos diciendo, cabrón, ayúdanos, es que el güey nada más se quedaba en su línea y ok, lo entiendo, hay que quedarse en la línea pues para, pues tú, cumplir tu objetivo en el equipo. Ok, pero cuando llegaba todo el puto equipo a nosotros, el hijo de puta seguía en su misma línea con un campeón mientras que los otros se venían a jodernos a nosotros. Y mi pregunta es, ¿por qué no vienes a ayudar? El cabrón lo que decía era, yo estoy en mi línea, a mí me vale ver. O sea, prácticamente eso es lo que nos dijo, ¿ah? Yo estoy en mi línea, ustedes no saben jugar, no es mi culpa que no sepan jugar, yo estoy en mi línea, a mí, yo estoy en mi línea, yo estoy haciendo mi trabajo, ustedes son mis pendejos. Y es como de, a ver, cara, cara, cara alcaparra. En un equipo hay que ayudarse, ¿ok? Y por ende, si hay una puta teamfight, pues ¿por qué no vienes a ayudarnos? Porque ni siquiera tumbó la torre, o sea, es que es increíble. El cabrón dice, yo estoy en mi línea, pero ni siquiera tumbaba las putas torres, o sea, muy bueno, muy, muy buen trabajo. Después de todo ese desmadre, el cabrón viene y me dice, estamos perdiendo por culpa de la soy de los cojones. Y yo de, a ver, puto crack, ¿me están echando toda la culpa a mí? ¿Por qué? Porque me matan cuando también a ellos los estuvieron matando un chingo de veces. O sea, yo no ubico muy bien los puntos de vista que tiene, ¿sabes? No veo los objetivos que quieres dar a entender de que estamos perdiendo por mi culpa cuando también a todos ustedes los están penetrando analmente. Y me dice, no, es que estás fediendo a todos, no, que es que eres tonto, no, que es que no sabes jugar, haces que pierdan el tiempo los demás. Y yo de, ah, cabrón, estoy haciendo que la gente pierda el tiempo. No, no sabía, no sabía que jugar una partida igualada, o sea, una partida no ranked, una partida no competitiva, era perder el tiempo. Yo pensé que era para matar el tiempo, ¿sabes? O sea, te echas una partida de LOL, estás aquí, tranqui en tu casa y dices, mira, ¿sabes qué? Tengo 40 minutos libres, voy a echarme una partida de LOL. Matar el tiempo, creo que es para lo que sirve un puto juego, ¿no? No sé, no sé, creo que es el objetivo para el cual sirve un puto videojuego. Le empecé a sacar el argumento de, hombre, esto no es un arranque, no te lo tomes tan en serio, ¿ok? Hay partidas buenas, hay partidas malas, pero a este hombre no le quedaba bien, no sé qué pasaba por su cabeza, ¿ok? Esas personas que juegan a LOL 24-7 y que como tú eres una persona casual que viene y juega, pues te revienta la vida, te revienta, te quiere ir, meter la espina y hacerte enojar. Y es que sí, me hizo enojar. Me vienes aquí a criticar y me vienes aquí a decir santas estupideces a un youtuber que hace críticas, pues hombre, una palmadita en la espalda no te vas a llevar. Y empezamos ahí a debatir en los comentarios, simplemente ya no salía de base, ¿ok? ¿Por qué? Porque estaba escribiendo todo. Sí, así de importante, así de importante, consideraba la conversación, así de importante. El hijo de puta después me empezó a salcar de que vete a jugar a Minecraft, Minecraft, gente, ¿quién va a insultar a alguien que vaya a jugar Minecraft en 2018? En 2018. Respeto a la gente que todavía juega a Minecraft en este año, pero en serio, ese, no sé, ese insulto de vete a jugar a Minecraft, niño rata, creo que ya estamos, hay que avanzar, ¿ok? Hay que avanzar, no hay que estancarse, ¿ok? Hay que avanzar en la sociedad. Y eso de vete a jugar a Minecraft mejor es como de, a ver, mi abuela, mi abuela ya ni siquiera usa ese chiste, así que ¿por qué lo usas tú? A partir de ahí, pues le puse básicamente todo lo que le estoy diciendo, se lo dije, o sea, como de, a ver, crack, 2018, 2018. Te compro Clash Royale, pero mira, que me digas Minecraft, ¿sabes qué? Ya estás un poco zafado de la cabeza. Puto dinosaurio. Después de eso agarró, es que no, simplemente si no sabes jugar, pues no hagas que los demás pierdan su tiempo. Y yo, a ver, no es un arranque, es una partida igualada, es para matar el tiempo, es un puto videojuego. Le empecé a decir, es un videojuego, no te lo tomes tan en serio. Y dice, el que tú no te lo tomes en serio, no significa que nosotros tampoco. Nosotros sí somos competitivos y nosotros sí apreciamos el juego. Y yo de, ah, ah, pero vamos a ver, hombre, pero vamos a ver, tú que vas a apreciar, no más aprecias el LoL que tu vida. O sea, le dije prácticamente, mira, ¿sabes qué? Hay algo llamado vida, ¿ok? Hay algo llamado sociedad a partir de LoL. El LoL no es la vida, ¿ok? Así te lo dejo. Y me dijo, claro, y es por eso que te digo a ti que mejor no juegues. Y yo de, o sea, es que estaba a punto de reventar el teclado, señores. Estaba a punto de reventar el teclado. Esta conversación acabó porque perdimos, ¿ok? Perdimos y ya está. Lo reporté y me fui a tomar por colo, así de sencillo. Pero ahora viene esta parte, digámoslo así, serie del video. Estamos ya en un año bastante avanzado, ¿ok? Ya pasaron, creo que yo, los años más hardcore de los gamers, de las cosas competitivas. Bueno, no. Ahorita los eSports están en su mayor auge. Pero me refiero a que la etapa fuerte de los gamers ya pasó. Y fue cuando estuvo la época de PlayStation 3 y Xbox 360. Ahí fue una época que mucha gente, mucha gente empezó a jugar videojuegos. Y pues muchos videojuegos llegaron a esa generación. Y pues simplemente el gaming se impulsó demasiado. Y hubo una época muy fuerte ahí, ¿ok? Y en esa época, pues mira, lo entiendo. Entiendo que... Bueno, no lo entiendo, la verdad. Pero en esa época había mucha gente también de este estilo. De que mira, si no sabes jugar, salta de mi juego. Porque yo lo hice. Yo lo hice, ¿ok? Yo sí sé jugar. Y si tú no sabes jugar, salta de mi juego. Y mi pregunta es, ¿un videojuego es para matar el tiempo? Un videojuego es un medio de entretenimiento, ¿ok? Que ahorita lo estén comercializando. A que sea competitivo. A que la gente se pueda ganar la vida compitiendo en torneos de videojuegos. Pues es otra cosa. Pero en sí, los putos videojuegos se hicieron para matar el tiempo. Entretenimiento, ¿ok? Sí, hay otras personas como yo, como ustedes. Que nos tomamos el juego, pues como un estilo de vida. Un estilo de vida en el cual nos quedamos horas y horas jugando. En los cuales queremos acabar el juego al 100%. Queremos saber todos los secretos, etc. Pero en sí, los putos videojuegos son un medio de entretenimiento. ¿Ok? Que cualquier persona con manos, ojos y un cerebro pueden jugar. Una persona X que no le gustan los videojuegos puede interesarse por League of Legends. Y decir, oye, ese juego me interesa, voy a aprender a jugar. Se lo descargan, empieza a jugar. Obviamente las primeras partidas pues se lo van a cochar como a mí. No es que ahorita ya no me cochen, ¿verdad? Pero ya no doy tanto asco, creo. Pero con el tiempo pues va a ir mejorando, se va a ir adaptando y le va a ir gustando el juego. Pero ahora tú, dime. ¿Qué culpa tiene que un idiota como estos venga a insultarlo por el hecho de que no sabe jugar? Por el hecho de que es un noob, por el hecho de que es un manco, que no sabe jugar, que no aprecia el juego, que hace perder el tiempo a los demás. ¿Qué culpa tiene esa persona casual que se interesó por el juego, que quiso jugar, que quiso ver qué onda? ¿Qué culpa tiene para aguantar a ese tipo de personas? Es mi pregunta. ¿Qué culpa tiene? Porque este tipo de personas son las que se vienen muy arriba por el hecho de que saben jugar a un puto videojuego. Pero en la vida son unos mancos. Ahí sí, son nivel menos 10. Que se creen superiores a ti por el hecho de saber jugar mejor que tú. Es que, ¿qué tipo de mentalidad es esa? Soy mejor que tú porque sé jugar. Y ya está. Prácticamente soy mejor que tú en toda tu vida. ¿Por qué? Porque sé jugar a LoL. Y no le hago perder tiempo a las personas. Como tú lo haces porque no sabes jugar. Es que da asco, ¿eh? Da asco. Yo anteriormente ya me había topado con gente como esta. Gente criticona, gente que te decía, no sabes jugar, menudo manco de mierda, da asco. ETC, pero mira, siempre los vacilaba en plan, pero yo te quiero. Siempre los ponía así un corazoncito y en plan, yo te quiero. ¿Por qué me haces esto? Antonio. Pero este tipo, este tipo de verdad se portó lo más soberbio, prepotente, ególatra, panidoso, güey. De que él era el puto amo del equipo y que nosotros simplemente éramos los mierdas. Énfasis en mí. O sea, el equipo entero valía verga, pero yo valía más verga, ¿no? Porque soy yo. Así que señores, por favor, hay que entender. Es que un videojuego es un medio de entretenimiento, ¿ok? Sí, si tú juegas alguna ranked, alguna partida competitiva que merite mucha concentración, que merite trabajo en equipo, que merite que te pongas vergas, pues evidentemente tómatelo en serio. Pero joder, que está bien. Está bien ser competitivo, es bueno ser competitivo, es bueno querer siempre quedar en primero, es bueno. Pero joder, si estás jugando una partida igualada, si estás jugando un duelo por equipo, si estás jugando simplemente por jugar, pues no te lo tomes tan putamente en serio. Tío, no te lo tomes en plan, me dan asco todos, mi equipo es una mierda, no sirven para nada, yo soy Dios y ustedes son unos putos apóstoles asquerosos. O sea, no. Ya estamos en 2018, señores, ya estamos en 2018. Ya es momento de, pues, madurar un poquito, ¿sabes? Es momento de madurar un poquito y que los juegos no se les tomen tan putamente en serio porque es que... Es que si tenía a esa persona enfrente le daba... No, no. Yo no soy Jordi Wild, no voy a partir pierdo. Pero en fin, esa es mi conclusión, señores. Los videojuegos son medios de entretenimiento para matar el tiempo, ¿ok? ¿Listo? ¿Bien? ¿Entendido? Dale like, suscríbete, comparte el video para que más gente opine sobre esto. Y si tú juegas League of Legends y si te has encontrado con gente como esta, pues, por favor, cuéntame tu historia que estaré encantado de leerla. Fui tu al 98, cuídense mucho. Bye, bye.